¡Puede que se ponga más! ¡Bravísimo! Me encantan estos invitados, así, compositores con la guitarra. ¡Un fuerte aplauso! Manuel Adán Contero. Muchas gracias por estar aquí. ¡Qué gusto verte, Manuel! ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí con ustedes en este programa tan bonito. No, hombre, el gusto es para nosotros. Cuéntame, por favor, yo sé que eres un compositor. Ya llevas mucho tiempo haciendo música, haciendo canciones. Muchos famosos te han ya grabado los temas. ¿Cómo le das a un compositor para que te graben un tema, agrupaciones ya consolidadas? Bueno, es un camino demasiado largo. Yo creo que no hay un compositor que te diga que fue fácil, porque no es fácil. Yo tengo componiendo desde hace muchos años, yo creo que desde hace 20 años compongo canciones. Y me tardé, me tardé bastante en que se me abrieran las puertas. Gracias, pero precisamente estamos aquí hoy en tu programa para platicar un poquito de cómo hacerle. Me encanta, como decía en un inicio, la gente como tú, porque este programa también es no solamente para el intérprete. Vienen muchos cantantes, bandas. Y siento que en México, desgraciadamente, no tenemos la cultura de reconocer al compositor. Y me da mucho gusto tenerte aquí. Me gustaría que, ¿qué tal si empezamos, no? Como bohemeada. Yo sé que te ha grabado. A ver, una rolita de las que te grabó Leandro Ríos, por ejemplo. A ver. Claro que sí, mi compadre Leandro Ríos, le mando a su saludo. Es un pepete con el que hicimos muy buena química. Y él grabó. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con lo sin dinero respeta el mundo entero Y la verdad es una única fortuna Es el sol y la luna No fundó mi cuna Yo me crié entre vacas, no parecí tunas Discúlpeme, señor Pero le soy sincero Si busco nombre honrado, fiel y verdadero Para así gestar Debajo del sombrero Sin duda, una gran canción Que la hemos escuchado y disfrutado todos Incluso en A Qué Buena también A todo lo que da Gracias, amigos de A Qué Buena Gracias, amigos de A Qué Buena ¿Eres un compositor de obras por encargo o realmente son inspiraciones de tu ser? Tú me puedes encargar de una canción, claro que sí, te la hago Pero creo que las canciones más bonitas y las que llegan más lejos son las que nacen del alma ¿Te ha ido mal en el amor? Yo creo que te mentiría si te dijera que no Claro que me ha ido mal Lo bueno es que son poquitas veces nada más Oye, lo bueno es que hay tan buenas canciones Pues es lo bueno, por eso le doy gracias a Dios que me hizo compositor ¿Qué otro tema nos podrías cantar? Quizás algo de Tracalosa de Monterrey Tracalosa, a ver si conocen esta ¿De qué? Como dos amigos que fallaron juntos me mandó un trato Sin primer testigos vamos a brindarnos este amor a ratos ¿Qué tal? Porque tu piel y mi piel se entendieron muy bien Como dos amigos vamos a entregarnos sin ningún contrato Sin explicaciones y sin condiciones sin pedirnos datos Porque te quieren tener solo por puro placer Así como los gatos Mi querido Manuel, ¿a quién te admiras como compositor? Bueno, siempre lo he dicho Este, querido y fuerte Yo no sé más quién es mi máximo Ay, andas bien perdido Te pasas cáncer Tuve la fortuna de conocerlo, de convivir muy de cerca con él Y esta herida que traigo puesta aquí ¿Si la ven? A ver, hay que hacerle un acercamiento A ver si se ve por ahí A ver, fuerte de pie Ahí está Ahí está Este día perteneció a Joan Sebastián A todos Y siempre me la pongo ¿Y te la regaló? Me la regaló una prima hermana mía que fue pareja sentimental de él Este, se quedó con cosas de él Y pues yo quería algo de él y te regaló esto Pues ahí está su bendición Y mandándote luciacitas de inspiración Ojalá que se vea Es mi amuleto, Marilé Y bueno, pues ojalá Dios me permita seguir haciendo canciones Y el sueño de un compositor Pues es que nuestras canciones lleguen al corazón del público Así es Qué bonito como ahorita que escuchamos a la gente cantando Lo que salió de tu corazón A ver, ¿será que es una de los cardenales? A ver A ver si siento, please A ver si acuerdan de esa canción que dice Deténgase señora Sé que me está mirando Hace más de una hora Me viene provocando Deténgase señora Que yo no soy de palo Me estoy muriendo ahora Por estar a su lado Eso, qué bonito Se creó crear algo Para hermanarnos los compositores Para conocerlos Se llama Expo Compositores Se creó el año pasado Y con mucho éxito Porque Pues hemos tenido gran respuesta Y estoy aquí para invitarlos Porque Tenemos un concurso de canciones Para que manden sus canciones Porque vamos a tener una convención El 4 y 5 de octubre Aquí en México Se puede decir en el hotel Fiesta Americana ¡Vol! ¡Eh! Ya lo dijimos De Expo Compositores Y bueno Pues todos Todos los compositores Si alguien conoce su casa Un compositor ¿Cómo le hacen para enviarte la canción? Tienen que entrar a la página www.expocompositores.com Ok Y ahí está todo Lo del concurso Lo de la Expo Que va a ser en octubre Es algo Es Como te diré Es una demanda De compositores ¿No? La Sociedad de Autores Y Compositores De México Por supuesto Que tenemos su apoyo Tenemos el apoyo de ellos La asesoría de ellos Pero esto es creado De compositores Para compositores ¿Cuál es el fin? ¿Qué sucede con la canción de Navarra? Ah Hay premios Hay premios En efectivo Y sobre todo Las canciones que Que manden A Expo Compositor Al concurso Son promovidas con artistas ¡Qué bonito! Es una gran oportunidad Para el compositor Y para el artista Que está buscando canciones Lo que pasa Lo que comentábamos al principio Las dificultades Con las que nos topamos Todos los compositores A la hora de tocar puertas Con nuestras canciones Bueno Se nos ocurrió hacer Esta Expo Para brindarle información De primera mano De autores Que llevamos un poquito más adelante A los que vienen naciendo ¡Qué bonito! Para que sepan Qué hacer Cómo registrar Cómo hacer sus maquetas Cómo promover Entonces Ojalá Todos los que nos están viendo ExpoCompositores.com Por favor Ahí ¡Qué gran idea! Aquí va a aparecer En la pantalla La página Muchísimas gracias Manuel Ha sido un placer Tenerte de verdad Gracias Que ellos sigan bendiciendo Con mucha inspiración Y bueno Pues si me permites Invitarlos a que me sigan En mis redes sociales Por favor Manuel Adán Contero Estamos iniciando una carrera Como cantautor Ahí estamos en Remix Music Nos están apoyando Saludos a todos ellos Saludos a todos ellos Y bueno Ojalá me puedan seguir Manuel Adán Contero Ahí estamos en Facebook Que estamos en Twitter Arroba Manuel Adán 11 Y bueno Pues muchas gracias Por la oportunidad Muy contenta Aquí aparece en la pantalla Nos vamos a seguir viendo Muy pronto Gracias Muchas gracias Manuel No te rebañas Que aquí seguimos más Con el programa Mi querido Chillo Que sigue No te rebañas Gracias.